La conductora no tardó en expresar su descontento por la prominente presencia de la cantante Taylor Swift en el Super Bowl, donde se le vio apoyando a su pareja el ala cerrada Travis Kells desde uno de los palcos. Durante una intervención en el programa hoy, Legarreta señaló cómo las cámaras parecían más interesadas en capturar a Swift y otros famosos que en resaltar la emoción del juego. Se trataba de ellos, de los jugadores y equipos. Fue un partido muy emocionante, comentó. Tania Rincón también criticó a Swift, describiendo su comportamiento como demasiado evidente ante las cámaras. Obviamente sabía que estaba siendo grabada y tomaba la atención de manera exagerada, expresó. Aunque reconoció la influencia y el legado musical de Swift, Rincón sugirió que debería moderar su presencia. Legarreta reiteró que el enfoque del evento debería estar en el juego en sí, no en las celebridades, que lo observan desde las gradas. Además, expresó su molestia por las críticas hacia Usher y su presentación de medio tiempo, argumentando que se menosprecia el talento de artistas de su calibre. En resumen, Legarreta y Rincón enfatizan la importancia de mantener el foco en lo que realmente importa. El Super Bowl y la emoción del juego, en lugar de distraerse con la presencia de estrellas de la música y las críticas hacia los espectáculos de medio tiempo. ¿Y usted qué opina? ¿Estás de acuerdo con la declaración de Andrea Legarreta? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, el chofer de Wendy Guevara y Nicola Porchela intentó fugarse luego de chocar un auto. Ahora la persona afectada le exige a Wendy un millón de pesos para compensar los daños. ¿Se está aprovechando? Los detalles a continuación.